...más cosas, seguimos hablando de política... ...y es que IMAS Televisión también ha hablado... ...con Fausto Marín del Partido Socialista. En este caso habrá un monto de 536 millones para becas... ...y además lo que se va a procurar... ...es que las becas no sean un premio... ...como se entendía por parte del Partido Popular... ...sino que sea el mecanismo para el acceso... ...y la continuidad en el sistema educativo... ...que se está haciendo en nuestra tierra... ...en nuestra tierra lo que hemos puesto en marcha... ...son ayudas para materiales curriculares... ...que están llegando a más de 66.000 chicos y chicas... ...igualmente ayudas de comedor... ...porque en nuestra tierra estamos viendo... ...que efectivamente hay desafortunadamente... ...chicos malnutridos y por lo tanto... ...lo que estamos procurando es que... ...todas esas cosas tan buenas que estamos poniendo en marcha... ...desde el gobierno regional... ...redunden, repercutan en el gobierno central... ...la reducción de las tasas universitarias... ...¿por qué? ...pues porque se sabe perfectamente... ...que hubo chicos en el periodo anterior... ...que tuvieron que dejar la carrera universitaria... ...fíjese por dónde, que en esta tierra por ejemplo... ...la señora de Cospedal subió el 40% las tasas universitarias... ...por eso, si no había becas... ...e incluso había un aumento de las tasas universitarias... ...pues claro, hubo chicos que tuvieron que dejar... ...evidentemente la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!